Bienvenidos a Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, tu programa de los sábados a las 11 de la mañana, donde puedes escuchar distintos temas relevantes, transversales, y en este minuto tenemos a una persona muy importante, una doctora que nos vino a visitar desde España, la doctora Nerea Felgueras. ¿Cómo estás, Nerea? Muy bien, gracias Carmen por esta invitación, por parte del Instituto de Investigación. Estoy muy contenta de estar hoy aquí, de compartir este espacio. Y bueno, pues nosotros, bueno, yo estoy aquí concretamente porque estoy realizando una estancia de investigación sobre varios temas que la verdad que creo que son muy interesantes y que me gustan mucho, como son la educación inclusiva, sobre todo vinculada a personas con discapacidad. Entonces, pues, bueno, aquí espero poder compartir con vosotros todas estas inquietudes que me llaman tanto la atención. Y luego, bueno, pues sobre mí un poquito, nada, yo vivo en Madrid, trabajo también allí en una universidad, en la Universidad Rey Juan Carlos, y bueno, en conjunto con mis restos de compañeros, investigamos todos estos temas. También me apasiona y me gusta mucho la meditación, el yoga, y bueno, pues también dar muchos largos paseos con mi perro, con mi pareja también por allí, y bueno, todo esto, pues lo intento compaginar, ¿no?, con la vida académica que tan interesante es. No sé, Carmen, si... Me parece muy bien, como pueden ver, entonces Nerea también tiene su lado humano, ¿cierto?, salir con los perritos, divertirse, y también acá es importante destacar que cuando uno es académico puede triangular ciertos conocimientos científicos con la vida, como es el yoga, por ejemplo, que también es una disciplina, una ciencia. De hecho, también quiero intentar iniciar una... vincular esas dos vías, ¿no?, esas dos ejes de mi vida, por un lado la parte de la investigación y por otro lado el yoga, y había pensado, fíjate, en poder conjugar ambas como una terapia para personas con discapacidad intelectual, estoy ahí intentando, pues, leer muchos libros, investigar sobre qué beneficios tiene, y creo que eso es muy interesante porque creo que podría ayudar mucho a las personas, porque sí que es verdad que el yoga también supone como una forma de terapia más, ¿no?, bueno, hablando también, ¿no?, y a colación, soy psicóloga, entonces también, bueno, pues, intentar incluir la práctica del yoga y de la meditación como un recurso, pues, por ejemplo, para el control de impulsos, para poder controlar, o para la toma de decisiones, entonces yo creo que todo eso puede ser muy importante. Todo eso se va mezclando. Sí, y bueno, pues, estas son las cuestiones, ¿no?, que más me interesan, sobre todo muy vinculado a eso, ¿no?, a personas con discapacidad intelectual, porque tienen un, se encuentran en una situación muy vulnerable en cuanto a que todo el entorno, ¿no?, la sociedad que nos rodea, pues, no está muy accesible a este tipo de personas, entonces, pues, bueno, si como persona yo puedo aportar ese granito de arena a mejorar sus vidas en mi vida diaria, ¿no?, pero también en la parte académica investigadora, pues, yo creo que con ello me voy feliz y contenta. Muchas gracias, Nerea. Vamos ahora con el contacto que tenemos allá en España, ¿cierto?, con el doctor David Carnicero. ¿Cómo estás, David?, que también es doctor en Educación. Cuéntanos, David, ¿cómo te sientes?, ¿qué tal te parece esta invitación? Yo estoy muy agradecido por la invitación que he recibido por parte del Instituto de Investigación, porque además me parece algo muy importante reflexionar, ¿no?, sobre todo el tema de la inclusión, que actualmente también parece ser un cambio de paradigma en el que vamos a estar trabajando en los sucesivos años desde el ámbito de la educación y, bueno, creo que es interesante que se hagan reflexiones sobre ese tema. Así que estoy muy agradecido por ello. Cuéntanos, David, sí, te queremos escuchar, cuéntanos más de ti, a qué te dedicas, cuáles son tus gustos, para que te conozcamos un poquito más, aunque sea un poco. Pues, actualmente soy profesor en la Universidad de Río Juan Carlos, estoy investigando en el área de la educación, sobre todo, estoy intentando combinar también una de mis pasiones, que son los juegos de rol, bueno, los juegos de mesa en general, y en concreto los juegos de rol, que es una variante de los juegos de mesa. Es una de mis grandes pasiones, es algo a lo que me he dedicado prácticamente desde, yo diría casi desde siempre, ¿no? Empecé muy pequeñito, con unos 8 o 9 años empecé a jugar con un amigo a juegos de rol y desde entonces no he dejado hacerlo nunca. De hecho, todos los fines de semana tengo mi grupo de juego y si podemos, todos los fines de semana nos reunimos. Que a veces, por desgracia, bueno, por vicisitudes de la vida, pues no es posible. Por si alguien no sabe muy bien qué son este tipo de juegos, básicamente consisten en crear historias entre un grupo de jugadores que están dirigidas por uno de ellos, que se conoce como narrador, director de juego, bueno, pues depende del juego que se juegue, tiene distintas formas de llamarse. Y consiste en crear, como decía, pues una narración conjunta que solo sirve para los propios jugadores, porque al final, bueno, aunque actualmente sí que hay canales de YouTube y demás que sí publican sus historias, pero bueno, es una forma de teatro, digamos, reducido, donde los participantes y los espectadores son los propios jugadores. También tengo otra gran pasión, que en este caso no la he introducido todavía en mi repertorio académico, que es la música rock. La música rock es algo que me ha apasionado siempre también. Creo que se nota, no salta a la vista. Además en todas sus vertientes. Qué bueno, David, qué interesante lo de los juegos de rol, lo teatral que tiene, siendo que es algo hoy en día tecnológico, que la gente podría pensar, bueno, qué tiene de teatro, qué tiene de arte, tiene bastante de aquello. Y luego de una pausa, entonces, vamos a retomar estos dos temas, tanto en la educación, porque los dos son doctores en educación, vamos a retomar el tema educativo, los problemas que existen cognitivos también, porque Nerea también dirige, o sea, trabaja en un proyecto o dirige un proyecto de título propio. Sí, yo dirijo un título propio en la universidad que está destinado a mejorar la ampliabilidad de las personas con discapacidad intelectual y con autismo. Entonces, pues bueno, ahí desde... Estaba muy vinculado con el tema de las soluciones verdes urbanas, con intentar hacer del mundo también un lugar más sostenible y prestando atención también al cuidado del medio ambiente. Entonces sí que es verdad que conjugando estas dos vertientes, pues intentamos, como ya os digo, ir poniendo, que al final una única actuación no suele ser nunca suficiente, pero por intentar ir mejorando poquito a poco la sociedad en la que vivimos todos. Exacto. Entonces ahora vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para ahondar un poco en estos temas. Nos vemos en una pausa. Estamos de vuelta en tu programa Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas. Quisiera, ya que los dos son especialistas en este tipo de temas, quisiera abordar específicamente la diferencia, para que nos quede bastante claro, cuál es la diferencia entre educación especial y educación enfocada en la inclusión. ¿Qué es lo que nos separa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se tensionan ambas propuestas? David. Bien, pues el principal problema que existe de acuerdo a la educación inclusiva y a la educación especial es que precisamente en la educación especial hay muchos autores que describen que se segrega a los propios estudiantes, porque al final no están pasando por el mismo recorrido educativo, no siguen las mismas normas, no siguen ni siquiera el mismo currido educativo y por lo tanto, pues, al final estamos haciendo una segregación de los estudiantes. La educación especial como tal, se empieza a hablar de ella en torno a mediados del siglo pasado o un poquito antes, quizás ya había algunos precedentes, incluso algunos autores hablan de que las primeras prácticas educativas intencionadas hacia personas con discapacidad ya se daban en el siglo XVI. No sé, Nerea, si quieres aportar algo respecto a... Sí, claro. Yo creo, en relación a esto que comentas, David, creo que al menos en... Sí que es verdad que a lo largo de toda la historia, como has ido comentando, la educación especial vinculada a la atención de las personas con discapacidad, sí que ha estado muy asociada a prácticas segregadoras. Actualmente en España, realmente, solamente existe un único sistema educativo en el cual, bueno, pues, existen determinados recursos, y determinados principios en los cuales, bueno, pues, se puede... Bueno, se quiere atender a las personas con discapacidad. Sí que es cierto que la educación inclusiva, perdón, la educación especial, entendiéndola como tal, realmente es un recurso de la educación en España. Eso es la situación actual que normalmente nos encontramos, ¿no? Que sí que es verdad que tenemos un único sistema educativo en el cual, cuando un estudiante, pues, no puede recibir los apoyos ordinarios en el mismo aula o en el mismo centro educativo, existen otros centros que sí que siguen el mismo currículo y que pretenden atender, pues, o darles estos recursos a estos estudiantes. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues, que realmente, como no están compartiendo el mismo espacio, volvemos, aunque, a la misma problemática, ¿no? A la crisis de la cual aquí queremos hablar. O sea, que esa brecha que estás mencionando tú entre educación especial y educación inclusiva, no solamente existe en España, porque en este país también se propician esas diferencias, digamos. Hay escuelas específicas para educación especial y se está tratando de implementar una política de inclusión a nivel transversal en educación. Entonces, ¿dónde queda ese espacio? Claro, eso es. Ahí es donde está la problemática en el que sí que es verdad que tenemos un único sistema educativo, pero luego la realidad es que nos encontramos dos vías en las cuales tenemos alumnos que van a centros ordinarios y otros alumnos que van a centros de educación especial. Ahora, en España, ¿verdad, David? Se ha propuesto una nueva legislación que es la comúnmente denominada LOMLOE, que lo que intenta es dotar de recursos humanos a los centros ordinarios y abrir aulas de educación especial en el mismo centro ordinario. Sí, y además lo han planteado que esto se produzca en torno a 10 años vista. Es decir, que muchos incluso están planteando que eso es demasiado ambicioso y que no se va a poder hacer esa transición de una forma tan rápida como se ha propuesto. Además, que también hay una cuestión de trasfondo que es la falta de recursos. O sea, ya actualmente hay carencias a nivel económico de recursos personales, materiales para la educación especial que se van probablemente a arrastrar hasta esta transición y luego además es que también se plantea que ni siquiera se están aportando los recursos suficientes como para poder hacerla efectiva y que va en gran medida va a recaer sobre los propios profesionales que trabajan en el ámbito. Es una de las cosas que se plantean como punto negativo de esta reforma. Claro, porque aquí con lo que está diciendo David y relacionándolo con la falta de recursos es que efectivamente propusieron que se fuese a hacer esa implantación de manera progresiva en el tiempo de hecho ya se está llevando a cabo y con qué problema nos encontramos unido a esa falta de recursos nos encontramos que los alumnos no están realmente acogidos no están realmente adaptados o sea, perdón atendidos correctamente ¿qué pasa esto? pues que hay un malestar también con respecto a las familias en el que también promueven que efectivamente porque entiendo esos principios de educación inclusiva entiendo que tienen que compartir en los mismos espacios siempre y cuando también se vaya a respetar y se vayan a atender las necesidades de estos estudiantes y lo que en las aulas nos encontramos es que efectivamente en aquellos centros educativos ordinarios en los cuales se implantan esas aulas de educación especial son estudiantes que no reciben los recursos de recursos humanos atendiéndolos como el maestro de pedagogía terapéutica o maestro de audición y lenguaje no reciben los apoyos suficientes en estos centros ordinarios ¿qué pasa? pues que realmente tenemos un desfase en el desarrollo un mayor retraso en la consecución de todas estas competencias que tan importantes son y que definen estos perfiles de salida en las etapas educativas obligatorias entonces pues y que además sí sí que además también hay otra cuestión de fondo que es el cumplimiento de los derechos humanos porque al final se está incurriendo una segregación de parte de la población incluso muchos autores Luis Cayo por ejemplo director del CELMI que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad dijo que no solo pierde la comunidad educativa cuando los niños y niñas con discapacidad están en un sistema paralelo de educación sino que también pierden los niños sin discapacidad al ser privados de poder compartir esa diversidad que sí que van a encontrar posteriormente en la sociedad y que la escuela al final tiene que ser un reflejo de la diversidad que se encuentra en la sociedad pierden ese contacto cultural que pueden tener de relacionarse dentro del aula lo que implica unas dificultades para poder normalizar la discapacidad en la sociedad lo cual merma también la consecución o poder cubrir los derechos vinculados con las personas con discapacidad también influye entonces en poder implementar una política de inclusión que sea efectiva claro que sea efectiva si siguen estas escuelas especiales porque van distanciando en el fondo el poder relacionarse en conjunto eso es eso es entonces por un lado sí que efectivamente está muy bien vista esa propuesta de ir incluyendo espacios de educación especial en los centros ordinarios para que los alumnos que presenten estas dificultades o necesidades educativas especiales estén en vinculación con su grupo de referencia con su grupo de iguales claro eso sería lo ideal no obstante el problema que nos estamos encontrando en esa adecuación son la falta de recursos sobre todo a nivel personal o sea la falta de recursos y también la falta de capital humano porque en el fondo no hay una formación específica en la formación inicial docente por ejemplo en esos temas solamente es como tangencial sí de hecho por ejemplo otra problemática que también nos podemos encontrar es que en las titulaciones que dan la posibilidad de poder ejercer como maestro en etapa obligatoria tienen una única asignatura en toda la carrera que son en España cuatro años en las que se en las que se aborda estos los contenidos de cómo atender a la diversidad o las diferencias individuales acá también entonces es un tema que realmente es muy importante en las aulas y que no se está dando la suficiente importancia y relevancia en políticas educativas y luego también en la implantación de esas políticas para que se haga efectivo respecto a la falta de recursos que comentaba también Nere hace un momento por ejemplo en el caso de España se destina educación en torno al un poquito por encima del 4% del Producto Interior Bruto a la educación cuando en principio ya se había pactado en leyes anteriores que debería ser en torno al 5% y aún así está por debajo de la media del resto de la Unión Europea que estaba en torno al 6% hay que poner cuidado en esos temas que siempre en educación son bastante delicados que son el aporte económico que llega a los distintos estamentos por el momento vamos a ir a una pausa y regresamos con con esta discusión y regresamos Estamos de vuelta en crisis multisistémica y cambio de paradigmas. Como estábamos conversando con Nerea y David respecto de la distancia, de las brechas que existen en educación para poder implementar un currículum inclusivo, o estábamos poniendo en cuestión cuál es la eficacia que tiene seguir con las escuelas especiales, en ese sentido me gustaría que los dos trataran de comentar acerca de qué hacemos entonces después de identificar estas brechas, cómo nosotros como educadores, como profesores, como especialistas podemos ir avanzando en una comunión de estas dos posibilidades, siempre pensando obviamente en los estudiantes, en las personas que están sujetas a esto. Me gustaría que lo pudiesen comentar en este último bloque. Bueno, pues yo creo que en primera instancia creo que es muy importante tener en cuenta la formación, no solamente la formación del profesorado para poder atender a las diferencias individuales que nos encontramos en las aulas y más en aquellas en las que ya están implantadas las aulas de educación especial. Sí que es cierto que también creo que se debe de partir, aunque sí que es cierto que la ley se aboga por un currículo flexible, este está muy limitado a los contenidos que se tienen que dar en cada una de las asignaturas. Quizá, no sé David, tú qué opinas, pero sería interesante que se pudiese abordar todos los contenidos curriculares sin tener que hacer esa segmentación en áreas de contenido, sino que se trabajase de una manera holística, porque al fin y al cabo estamos generando o intentando desarrollar ciudadanos que puedan participar con igualdad de oportunidades y con pleno derecho en una sociedad y realmente nosotros cuando participamos en esta sociedad no participamos en solo voy a participar en el área de matemáticas, sino que integramos todas estas áreas de contenido que previamente estudiamos en la ejecución de nuestras actividades de la vida diaria. Entonces, no sé tú qué opinas. Sí, además es que muchas veces, por ejemplo, utilizando el ejemplo de las matemáticas, las utilizamos en nuestro día a día sin ni siquiera darnos cuenta de que estamos usando las matemáticas. Exactamente. O todo lo que aprendemos en lengua y literatura o en geografía, en lo que sea, lo utilizamos en nuestro día a día. De una forma mucho más natural e integral. Por eso que David, con lo que él hace, por ejemplo, con gamificación, con estos juegos de rol, tú podrías acercar quizás este distanciamiento que existe en la convivencia. Exactamente, sí. Y además, una de las formas más naturales de relacionarse de que tiene el ser humano, sobre todo cuando somos pequeños, es el juego. A través del juego aprendemos a hacer muchas cosas. Aprendemos a comunicarnos, aprendemos a interiorizar normas, aprendemos a utilizar la estadística, a manipular incluso las reglas del juego para que podamos tener más posibilidades de obtener una victoria, recursos o lo que sea necesario. O sea, que en este caso, los juegos, por supuesto, que pueden ayudar. De hecho, hay una frase muy conocida de John Huizinga que planteaba que los gatos no esperaron a los seres humanos para aprender a jugar. Que es algo que está presente ya en la naturaleza. Y que no es algo intrínseco del ser humano, sino que todos los animales juegan y lo utilizan para aprender. Para aprender a cazar, para aprender a lo que sea. Entonces, yo creo que sí, podría ser una herramienta bastante útil. Además, hoy en día, con la tecnología, con los avances que estamos presenciando, además a una velocidad vertiginosa, estamos realmente más conectados que nunca. Hay mucha gente que plantea, no, es que estamos muy aislados. Si con un simple mensaje de teléfono tenemos a mano a todos nuestros amigos. Además, en un único grupo. Realmente no sé hasta qué punto estamos menos conectados. Y con esto se podría hacer, incluso a nivel de trabajar contenido. Por ejemplo, la estadística es algo básico en los juegos de rol. David, que yo creo que el uso de estas metodologías, incluir los recursos digitales en la enseñanza a través del juego, o de la gamificación o de los juegos de rol, como tú comentas, creo que también puede ayudar mucho a aquellas personas que tienen barreras o que advierten y experimentan barreras para la participación. Tanto para el acceso a la información a nivel cognitivo o para el acceso a un ambiente físico, puesto que son muy versátiles. Permiten múltiples opciones de funcionalidad y creo que posibilita y ofrece grandes oportunidades para el avance y para la participación, aplicándolo en este caso al aprendizaje. Creo que podría ser muy interesante la implementación de estas metodologías y de esta forma de trabajo, estrategia, metodológica, el uso de la gamificación, para que el perfil de estudiante con... Sí, dime. No, que eso además tiene que ver con los cambios en las prácticas educativas. Justo. Que son necesarios para que se puedan cambiar las culturas educativas y a su vez para que se puedan promulgar nuevas políticas que acompañen a sus cambios. O sea, ahí ya se mete con la formación. Eso es. Tendría que incorporar un enfoque distinto en la formación inicial. Claro, y sucede lo mismo en el ámbito universitario, integrar realmente, aunque sí que es verdad que en las asignaturas se impartan los contenidos de manera segmentada, porque tenemos diferentes materias, diferentes asignaturas. Lo bonito y lo que tenemos que extraer de ahí es generar esa sinergia entre las diferentes asignaturas y ese conocimiento compartido. ¿Para qué? Pues para poder aplicar y poner en práctica la atención a las diferencias individuales con la aplicación de recursos digitales y metodologías activas en la enseñanza. Creo que eso también ayudaría mucho a mejorar el entorno de aprendizaje de aquellos estudiantes que advierten más barreras para la participación. En este caso, las personas que, si volvemos al inicio de la conversación, serían las personas que están en estas escuelas especiales, a través de las tecnologías o de una formación inicial que atendiera aquello, podrían estar más cerca, podrían compartir otros momentos de relación, de otra forma. Claro, y también mejora la motivación, el interés, no solamente por esos alumnos que presentan estas barreras para el aprendizaje, sino para otros que no las advierten. Porque al final, algo que todos tenemos en común en esta era de la digitalización, es el uso por los dispositivos móviles, las tablets o cualquier otro dispositivo digital. Y más en etapas de desarrollo, submayores, a los cinco años, que es cuando se suele recomendar el uso de estos elementos, poder utilizar todos estos recursos de manera conjunta. Sí, además con el desarrollo de las inteligencias artificiales, parece ser que esto se va a poder acelerar mucho más, porque al final automatiza cosas que podrían resultar muy complejas. Proceso, cuestiono. Es interesante. Yo creo que ya por lo menos estamos abriendo una posibilidad, estamos dando algunas luces de por dónde podríamos caminar. Estamos llegando al final ya del programa. Me gustaría que comentaran, como cierre, alguna idea, alguna propuesta, para que ya nos empecemos a despedir y a terminar este encuentro que hemos tenido tan fructífero. Vale. David, no sé si quieres comentar tú o si no. Pues yo algo que intentaría incluir como eje central es que se trabajasen, como bien decían hace un momento, no tanto desde el punto de vista de las asignaturas, sino integrando conocimientos en cosas cotidianas. Porque además eso va a hacer que las personas puedan aprender más y mejor y además que ya puedan aplicarlo directamente. Eso es, aplicándolo a su entorno, a las actividades que hacen, su vida diaria, para que lo puedan extrapolar. Eso yo creo que también es muy interesante y además creo que también es importante vincular este aspecto, como bien ha mencionado David, junto con la formación de personal docente y no docente. Porque recordemos también que en estas aulas de educación especial vamos a contar también con enfermeros, con terapeutas ocupacionales, vamos a encontrar también con fisioterapeutas. Y creo que es importante la formación en el uso de estas tecnologías y de la aplicación de estas estrategias educativas, también a toda la comunidad educativa, no solo al perfil docente. Claro, la inclusión entonces general, no es solamente para los profesores o para los profesores. Es una forma de cultura. Claro, es un cambio de paradigma de cultura. Eso es, eso es. De cómo hacer educación inclusiva. Eso es, tenemos que cambiar la mente de la sociedad para que pueda hacerse operativo a algo tan concreto como puede ser un aula. Exacto. Bueno, estamos llegando al final, nos vamos a empezar a despedir. David, muchas gracias por participar de este programa. Para nosotros fue un honor estar contigo compartiendo, que nos hayas contado sobre la gamificación y sobre el uso de aquello en el aula. Nerea, también, muchas gracias por estar acá en nuestra universidad todos estos días colaborando y ayudando en todo lo que se te está invitando. Así es que nos estamos despidiendo y nos vemos en un próximo programa de Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas. Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas